La segunda carrera premio El Ventisquero 2019 Se hará enseñar el camino por el medio, el número 6, Soy Rubia A tomar la cabeza de ventaja, insiste por dentro y pasa Comandaré el 4, Janelab Tercera ubicación por fuera para el 7, Imaginate H A un cuerpo y cuarto corre el 8, Olympic Miami A la cabeza en los palos el 2, nota de crédito A dos cuerpos lo viene haciendo en línea, el 1 No Kodak junto con el 5, Margaret A dos cuerpos viene corriendo por dentro el 10, Magnific Touch Por fuera corre el 3, Oguna Trick 24'82 los primeros 400 metros Van ingresando en la recta apuesta Al frente el 4, Janelab Dos cuerpos de ventaja, la sigue el 6, Soy Rubia A un cuerpo por fuera mejor al 8, Olympic Miami A medio cuerpo adentro corre el 7, Imaginate H A un cuerpo y medio por fuera el 2, nota de crédito A dos cuerpos y cuarto en los palos corre el 5, Margaret A un cuerpo y medio lo hace el 1, No Kodak Mejora por fuera el 3, Oguna Trick A dos cuerpos corre el número 10, Magnific Touch A un cuerpo lo viene haciendo el 9, Super Blue A tres cuartos de cuerpo por fuera cerrando la marcha el 11 Hot Day en los últimos mil de carrera El 4, Janelab siempre en la delantera Marcó los 1.200 en unos 14'47 Segunda ubicación por fuera para el 6, Soy Rubia A un cuerpo y cuarto lo viene haciendo por dentro el 2, nota de crédito por fuera El 8, Olympic Miami a un cuerpo arrimando corre el 5, Margaret A la cabeza adentro, el 7, Imaginate H A un cuerpo y medio lo viene haciendo y arrimando el 3, Oguna Atriz comienzan a volcar el codo las de la segunda Hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco Vienen peleando por fuera el 6, Soy Rubia Por dentro el 4, Janelab por fuera arrima el número 8, Olympic Miami Corrige la línea el 2, nota de crédito por dentro corre el número 7, Imaginate H Por el centro de la cancha lo hace el 5, Margaret Descuenta desde el fondo el 3, Oguna Trick en los últimos 250 para el disco Tomó la punta, el 8, Olympic Miami Estiró un cuerpo y medio, la persigue por fuera el 2, nota de crédito A un cuerpo y medio lo viene haciendo el 5, Margaret en los últimos 100 metros de carrera El 8, Olympic Miami medio cuerpo, insiste por fuera, nota de crédito 20 metros para el disco, por dentro el 8, Olympic Miami gana la segunda Y cruzaron el disco Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Gracias. Gracias.